Nos vamos a centrar, como decíamos, precisamente en ese partido entre el Construcciones Castro-Chapela y el Mago P6 Donadal. Tenemos ya el resumen preparado de este encuentro de Primera Nacional. Gran partido el que se pudo ver el sábado en el municipal de Chapela. Y plena satisfacción para los aficionados redondelanos que disfrutaron de una victoria por la mínima del Construcciones Castro. Llegaba a Chapela el líder un Mago P6 Donadal que contaba todos sus partidos por victorias, pero los locales demostraron que tienen mimbres para convertirse en otro de los candidatos a la fase de ascenso. La igualdad fue la tónica dominante en los compases iniciales, pero el primer arreón serio lo dieron los vigueses, que consiguieron abrir una flecha considerable, llegado al Ecuador de la primera mitad. 6-10, señalaba el marcador en ese momento. Pero el equipo de Fran Teixeira reaccionó y volvió a meterse en el partido. Aún así, por la vista en la primera media hora de juego, quizá pocos habrían apostado al descanso por una victoria redondelana. 13-15 para el Mago P6 Donadal antes del paso por vestuarios. Pero no es buena idea dar por muerto antes de tiempo al Construcciones Castro, que cuenta con sus filas con jugadores curtidos en categorías superiores. Tras el descanso, los locales salieron a la pista con energías renovadas y aumentaron su intensidad en defensa para igualar el choque a 19 en el minuto 9 de la segunda mitad. El equipo de Chapela siguió ampliando el parcial a su favor hasta alcanzar una renta de dos goles en el minuto 14, 22-20. Los de Fran Teixeira habían asestado un golpe psicológico a su rival, y esto tendría la postre más importancia a la que cabría esperar. De hecho, el 6 de Nadal ya no fue capaz de volver a ponerse en ventaja en el marcador. El momento decisivo se vivió a falta de poco más de 5 minutos. El Construcciones Castro no encontraba la forma de parar a Guillermo Rial, máximo goleador del encuentro con 12 tantos. Suyos fueron el 27-26 y el 27-27 que ponían la igualdad en el marcador a falta del último parcial. En los últimos minutos se vivieron momentos de máxima tensión, con una exclusión por cada bando, Antón Giraldés por los vigueses y Pablo Casal por los redondelanos. En esta situación los locales se mostraron más efectivos. Primero con un tanto de Enrique Álvarez que les daba una ventaja mínima en el marcador, y después con otro de Chemazit que ponía el provisional 29-27 en el electrónico. Faltaba poco más de un minuto, muy poco tiempo, para que los visitantes consiguieran al menos luchar por llevarse un punto. Lo intentaron hasta el final y consiguieron reducir distancias. El 29-28 lo anotaba Guillermo Rial, quien si no, a falta de 24 segundos. Pero el marcador ya no se iba a mover. Al final el mago P6 de Nadal pierde el liderato de Primera Nacional y el Construcciones Castro-Chapela se afianza como uno de los aspirantes a terminar en los puestos nobles de la tabla. Pues ahí vemos efectivamente cómo les avanzábamos ese resumen entre el Construcciones Castro-Chapela y el mago P6 de Nadal. Victoria para el equipo de Chapela, victoria para el equipo que dirige frontecheira.